No hay nada, nada que justifique que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador con los mexicanos haya bajado a como lo está asegurando en la encuesta El Universal el día de hoy. No hay nada que justifique eso. Nada. Todo lo que ha hecho López Obrador en el periodo de transición ha sido sumamente popular entre los mexicanos. Ha sido de aplaudir. Ha sido histórico. Pero sí hay una cosa. Hay una cosa que justifica esto. Que el Universal se está quedando sin chayote. Esa es la realidad. Están desesperados y están tratando de presionar a Andrés Manuel López Obrador lanzando esta encuesta cuchareada y malintencionada por supuesto. Vamos a checar todos los puntos en los que López Obrador se ha visto envuelto en este periodo de transición para que su popularidad haya aumentado entre los mexicanos y no bajado como lo asegura El Universal el día de hoy. Hola amigos y amigas de Quesadilla Verdades. Acuérdense de comentar en todos los videos. En este video comenten su punto de vista. Es muy importante en este canal. Yo los leo. También denle like a este video. Y suscríbanse al canal activando la campanita. Sumamente importante para que les lleguen las notificaciones rápidamente a su celular o a su computadora. Para que no se pierdan ningún video de Quesadilla Verdades. Amigas y amigas. ¿Qué dice El Universal el día de hoy? Cae 9 puntos la aprobación de López Obrador en 3 meses. Andrés Manuel López Obrador tenía 64.6% de aceptación en agosto pasado. En la encuesta realizada en este mes obtuvo 55.6% según El Universal. Su calificación antes de que tome posesión pasó de 7.4% a 6.8%. Es decir, bajó 0.6 puntos. Algo sumamente ridículo. No hay nada que justifique a que López Obrador, nosotros mexicanos, lo estemos calificando con una calificación sumamente menor. A la que ya le estábamos dando antes. Es decir, de 7.4% ahora pasó a 6.8% según El Universal y nos ponen esta gráfica de aquí. Este, pues esta imagen que dice que López Obrador 55.6% a 64.6%. Pero Lórez de Mola lo remata con su columna. Dice AMLO y la economía. No entiende, ¿qué no entiende? Y vamos a tomar como base los puntos que pone Lórez de Mola. Porque son los puntos que le dieron popularidad a López Obrador en lugar de bajarle la popularidad como lo están asegurando. Como por ejemplo, dice, el dólar ronda a 20.50 pesos y de manera nefasta lo hace Lórez de Mola aquí. De manera malintencionada como la encuesta de El Universal que también está malintencionada. De esos dos pesitos se apellida en López Obrador. De los dos pesitos que subió el dólar según se apellida López Obrador. Algo sumamente ridículo. El peso se devaluó ante la caída de los precios del petróleo, del precio internacional del petróleo. Eso fue lo que pasó. Como el peso es la moneda de los mercados emergentes más operada. Es la primera en verse afectada en el mundo ante un hecho exterior, un acontecimiento externo al país. El peso es el primero que se ve afectado ante cualquier cosa que suceda con el petróleo. Por eso lo estamos viendo cómo se devaluó. También sí tiene que ver que haya habido incertidumbre cuando se canceló Texcoco. Pero recordemos que después de que se canceló Texcoco hubo incertidumbre. Después repuntó la bolsa hacia arriba, incluso a un nivel superior a la que tenía anteriormente a la consulta de Texcoco. Así que es una total mentira esto de que esto le tumba a AMLO o de que sea por López Obrador el que el peso esté devaluado. Así es una primera mentira acerca de lo que está diciendo Lórez de Mola y también acerca de lo que está diciendo el Universal. Acerca de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Otra cosa que debió de haber aumentado la popularidad de López Obrador y de Ricardo Monreal, por supuesto, es esto de las comisiones bancarias. Cuando se supo esto de las comisiones bancarias, todo mundo apoyamos a Ricardo Monreal sumamente. Estuvimos hasta diciendo ¿Por qué López Obrador le dijo que no a Ricardo Monreal? Si es lo que queremos los mexicanos. Fue una iniciativa sumamente popular entre los mexicanos. Y no me van a dejar mentir. Ustedes lo comentaron en muchísimos videos y en redes sociales se podía ver esto. ¿Pero qué sale a decir? Que si hay espacio para mejorar las comisiones bancarias. Dice la autoridad regulatoria y también dice Nacional Financera. Si hay margen para que se reduzcan las comisiones bancarias. Así que eso de que hay incertidumbre por lo... porque... de hecho aquí lo dice Lórez de Mola, ¿no? Que hubo una incertidumbre por las comisiones bancarias, 17 comisiones bancarias. Es una total mentira porque tenemos que Nacional Financiera dice que sí se pueden reducir las comisiones bancarias. Así que es otra cosa por la que López Obrador debió de haber aumentado su popularidad. Ni más ni menos. Otra cosa. La afluencia de votantes en esta consulta, en la consulta del Tren Maya, fue aproximadamente de 925 mil personas. Es decir, casi igual que en Texcoco. Creo que como 100 mil menos. Pero igual. Fueron dos días nada más. En Texcoco fueron tres días. Así que si hubieran puesto otro día, hubiera superado la votación a Texcoco, por supuesto. Y aquí es lo que tenemos. 925 mil votantes para el Tren Maya. Diez proyectos en los que López Obrador se ve envuelto. Y por supuesto que realizará que se aumente la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a esta consulta. Algo que los mexicanos queremos. Ahora, ¿qué otra cosa? Ni más ni menos que esto. Habrá consulta para enjuiciar a expresidentes de México. A Vicente Fox. A Cedillo. A Salinas. A Felipe Calderón. Y Enrique Peña Nieto. Algo que debió hacer que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador todavía aumentara más. Esto lo sacó con Carmen Laristelli. Aquel día, hace como una semana. Que decía, bueno el miércoles pasado, ¿no? Que decía, sí, yo me comprometo contigo Carmen Arstegui y con el pueblo de México. A que vamos a enjuiciar a los expresidentes. Y después con Azucena Uresti en Milenio salió a decir, no, pues a Carlos Salinas por tal cosa. A Ernesto Cedillo por otra cosa. A Vicente Fox por entrega de concesiones. A Felipe Calderón, no me acuerdo por qué dijo. Enrique Peña Nieto por corrupción. En realidad, eso es lo que ha de haber hecho que la popularidad de Andrés Manuel debió de haberse aumentado muchísimo más. Dice, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador planteó consultar a los ciudadanos si su gobierno se abre en investigaciones contra expresidentes que implementaron políticas neoliberales. Y en cuyo mandato se agravó el problema de la violencia. Y ni más ni menos que dijo que ya le puso pues fecha. El 21 de marzo se va a hacer esta consulta del 2019. Eso es lo que tenemos amigos. ¿Se acuerdan de esto? Imagen Televisión sacó esta encuesta que dice que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador aumentó 10%. Aumentó, amigos y amigas. Habló en unos días de que tome protesta como presidente. Su popularidad subió 10 puntos. El 78% de los mexicanos tienen una opinión positiva sobre él. Según la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica. O sea, la de GCA. El 60% está de acuerdo con los resultados de la consulta del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, la encuesta del aeropuerto de la Ciudad de México también hizo que aumentara la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Aquí está. Aquí está la encuesta que sacaron en Imagen Televisión por esta del Gabinete de Comunicación Estratégica. Y la sacaron el 9 de noviembre. No puede ser que del 9 de noviembre al 26 de noviembre, después de haber dicho, sí voy a encarcelar a los expresidentes, los vamos a enjuiciar si el pueblo de México quiere, te saco una consulta del Tren Maya, te puedo reducir las comisiones bancarias, porque ya Bancomer, bueno, no, BBVA, ya empezó, ya empezó a bajar las comisiones, las comisiones bancarias. Como resultado de que López Obrador y Ricardo Monreal hayan presionado con esto en el Senado, ¿no? Algo sumamente bueno. Entonces no puedes decir el universal, no puedes decir que bajó la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, lo cual es sumamente una ridiculez. Otra cosa que pudo haber aumentado también la popularidad de Andrés Manuel López Obrador es que estuvo con las Fuerzas Armadas y les dio un discurso, un discurso sumamente histórico. ¿La gente qué dice? No te pases, todo lo tiene en su mente y corazón. No lee nada, no da mensajes falsos, dice aquí en un comentario Ramos de México, ¿no? Excelente discurso de Andrés Manuel López Obrador, viva México, extraordinario, felicitaciones al pueblo inteligente que lo ha elegido presidente. Muy interesante el mensaje, gracias campeón. O sea, la gente lo apoya sumamente, no hay mensajes negativos. Dieciséis mil me gusta, trescientos ochenta y dos no me gusta. O sea, no es nada representante los no me gustas a los me gustas de López Obrador. Si López Obrador fuera un presidente no popular, aquí habría un montón de no me gustas como lo tiene Enrique Peña Nieto en varios de sus discursos en videos de YouTube y comentarios negativos hacia su persona. Esa es otra cosa. Y otra cosa es lo que dice López Obrador aquí ya para terminar, amigos y amigas. Muchas gracias, porque dijimos que iba a ser una entrevista breve. Breve, la gente está esperando que no la defraudes. No los voy. A traicionar. No le voy a fallar al pueblo. Estoy muy consciente de mi responsabilidad histórica. Y la justicia, también están esperando justicia. No les ha gustado esto del perdón. Eso lo vamos a debatir. Bueno, eso del perdón, eso ya es pasado. Ya vimos lo de la consulta a expresidentes, pero dice, no les voy a fallar. Estoy muy consciente de mi responsabilidad histórica, amigos. Ni más ni menos que el Universal se vio nefasto con esta encuesta malintencionada que no tiene justificación alguna por todos los puntos que ya vimos anteriormente. Y bien, amigos y amigas, si les gustó esta información, denle like al video, suscríbanse al canal, activando la campanita. Yo soy José Luis, reporté para que se vea verdades. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.